¡Feliz! Siempre que me sabe muy a estar Y aparte de darte una tarta Es que rica torta además Bueno, no la hice yo, pero la traje Qué lindo Te voy a construir a Rocío para hacerte ¿Quién besa mejor? No sé, pas mal Esa repercusión de ese beso Yo la verdad me sentí muy mal Porque estaban en la computadora Y de repente empezaron a tuitear Se están cuerniendo con Marley Yo te lo había avisado Ale Jugate con Ale Marley no tiene el beso Yo la verdad que no me voy a referir a ese tema Pero sí voy a decir que si te molestó Si te molestó, me gusta que te haya molestado No, no solo me molestó Te diría que me dolió Recordemos que Marengo estuvo de cumpleaños el sábado Sí, por supuesto Me van a invitar a sentarme a un lado ¿Cómo se entendió? Bueno, quiero broma ¿No vamos a tomar esta torta rica? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, por todo el equipo aprovecho para agradecerles a todos por haber pasado ¿Tienes cumpleaños para vos también? ¿Puedes el programa también? ¿Tienes cumpleaños? Sí, claro Pido por todos ustedes Dale Solo porque el público lo pide Otra vez No, no, no No, no No, no Es que todo bien que te cumpleaños No, no Perdón El público Yo me voy al público Paremos El público No, no, no El público Amarte y silla No, no No, no, no No estoy diciendo chupón Y nada Un pico No puedo No queda nada en rato No 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 ¿Estás con alguien? Es como de... Dejate que se vaya todo ¿Estás con alguien? No No ¿Vamos a la mesa? No ¿Vamos a la mesa? No No, no, no ¿Estás conmigo? ¿Dónde estás? Me parece que está en santa ¿Vamos? Me parece que se desgastó todo Se desgastó pero ya ni siquiera como para un simple piquito Para mí es muy importante ¿Verdad? ¿Rofío? ¿Y por eso se le voy a llamarle? Bueno ¿Qué había entre vos y Marlene? No, no, no ¿Viene verlo en vivo? Yo me pongo detrás de Marengo porque ella va para atrás Dale, tú dígame ¿Te puede hacer una pregunta? ¿Te hubiera gustado que Toti Fasman vaya a tu cumpleaños? Si no lo invitaron ¿Hasta dos días? ¿Lo invitaron? ¿Lo invitaron? ¿Lo invitaron? ¿Lo invitaron? A ver, una persona que organiza su cumpleaños 24 horas antes No te da... No te da opción de guerra Pero bueno, me quedé sin el pico Pero igual te invito al escritorio